En las condiciones del tiempo, estamos iniciando ya nuestro fin de semana y precaución. Estoy pronosticando todavía temperaturas en el punto de congelación para las próximas horas. Más adelante, el resto del pronóstico. Es así como iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué placer saludarles este 7 de enero. Ya es viernes, el primer viernes del año. Y pues qué placer poder estar con ustedes. Hace frío, pero el calor de nuestros corazones es el importante. Y Gabriel, reconócelo. Te gusta estar con nosotros. Por eso has regresado a este horario con nosotros en este día. ¿Cómo estás, Dariela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Gabriel, ni modo, te toca reconocer entonces, ¿no? Me toca reconocer aquí visitándolos. ¿Cómo ven? Muy tempranito desde casa. Bien, bien, bien. Bienvenido, como siempre. Cuéntanos, por favor, qué nos espera en cuanto al tiempo, porque es un día... Pues, Dariela, hemos estado registrando temperaturas... Sí, adelante. Temperaturas congelantes, ¿no? Compañeros, adelante. Exactamente. Estamos desde casa, compañeros. Estamos desde casa. Es un gustazo saludarles. Exactamente. Pues, ¿qué más podemos hacer, hombre? Pero vámonos de inmediato con el reporte del tiempo mejor, Dariela y Jorge, porque esta mañana, pues, definitivamente, nos hemos estado con temperaturas bastante congelantes en el punto de congelación. ¿Qué le parece si le echamos un vistazo a lo que estamos registrando en este instante, especialmente en nuestra capital del estado, así como también en sectores en la ciudad de San Antonio? Bueno, pues, la temperatura se mantiene en los 29 grados en el área de Austin. Es importante que, por favor, si va a salir de casa, me tenga esa chamarrita a la mano. El factor viento no está ayudando para nada. Vemos la temperatura en otros sectores. Por ejemplo, en el área de New Bramples, nos mantenemos en los 32 grados, mientras que en el área de Del Río, estamos en los 34. El área de Eagle Pass se mantiene en los 41. Vemos nubosidad variable también. Entonces, por favor, también tome esto en cuenta. La posibilidad de lluvia llegará para esta tarde y noche. Los efectos del sistema frontal se pudieran sentir incluso hasta el domingo. Y, como le digo, ese viento también será el factor importante. Vemos nubosidad en el Condado Béjar, el área de San Antonio, Elotes, Shirts, así como también llegando a Elmendorf y, por supuesto, también en nuestra capital del estado. En nuestras carreteras, poco a poco estamos registrando ya algo de actividad vehicular, así que precaución si va a conducir por las calles. En las próximas horas, o sea, por la tarde y noche, estaremos con el mercurio marcando esos 47, 46 grados. Y en los pronósticos extendidos para nuestra capital del estado, la posibilidad de lluvia se extiende hasta mañana con un 30% las máximas. Incluso el lunes pudieran llegar a los 59, mientras que en la región de San Antonio vemos que también esa nubosidad se mantendrá. E incluso la posibilidad de lluvia también existe para la próxima semana laboral. Por supuesto, más adelante seguiremos hablando de las condiciones del tiempo y de los horarios, de la precipitación. Sigamos con más noticias. Gabriel, muchas gracias por esta información. Regresamos contigo más tarde porque de veras que las condiciones meteorológicas así lo ameritan. Regresamos contigo más tarde.